Lo que empezó como un viernes sin sentido Me terminó dejando loca por ti Estamos juntos siempre y cuando haya ruido Si no es bailando tú te olvidas de mí Fuera de control porque no es normal Que si sale el sol todo regresa a su lugar Y siempre es igual tus besos se sienten tan real Hasta que llega el amanecer Tu corazón nunca va a aceptar Lo que por borracho dijo ayer Siempre es igual te duermes conmigo Y al despertar somos solo amigos Lo tuyo es una noche casual Lo mío es una intención después A mí me hace mal y a ti te da necia Otra vez Otra vez Dicen que de viernes en viernes no se puede vivir Pero prefiero uno más que cuatro lunes sin ti Otra vez Voy a poner mi corazón a dormir para que no se despierte sin ti Sigo fuera de control porque no es normal Que si sale el sol todo regresa a su lugar Y siempre es igual Tus besos se sienten tan real Hasta que llega el amanecer Tu corazón nunca va a aceptar Lo que por borracho dijo ayer Siempre es igual te duermes conmigo Y al despertar somos solo amigos Lo tuyo es una noche casual Lo mío es una noche sin después A mí me hace mal y a ti te da necia Otra vez A mí me hace mal y a ti te da necia Otra vez No puedo olvidar Que a ti te da necia Otra vez Yo quiero llamar Que a ti te da necia Otra vez No se va de más Que a ti te da necia